En la orquesta Filiberto estuve cuando tenía unos 20 años de cambio, un tiempo, y después hace 10, 12 años que estoy estable en la orquesta por concurso que gané el puesto de solista. Tuve una preparación de unos 4 o 5 meses antes del concurso, me maté estudiando, y bueno, me fue bien.